No digas nada Solo vine a despedirme Y a esta tomada Esta decisión de irme Quieras o no Yo ya me voy Ya es suficiente lo que has hecho Que ya ni siento el dolor Me voy amor Derrotado en esta historia Quiero pensar Que disfrutas tu victoria Aunque al final Tú y yo sabemos Que extrañarás a cada uno de mis besos A ver quién duele más Y a ver quién duele menos El que amó de verdad O el que fue un simple juego Creo que está clara la cosa Ahí vamos unas por otras A ver quién sufre más A ver quién duele más Cuando se acabe la fiesta Que estés en soledad Y no ayude la cerveza Sé que te vas a acordar De este loco Te lo juro Cuando quieras Un abrazo Pero no te llene ni uno A ver quién duele más A ver quién duele más Y a ver quién duele menos Y a ver quién duele menos El que amó de verdad O el que fue un simple juego O el que fue un simple juego Creo que está clara la cosa Ahí vamos unas por otras A ver quién sufre más A ver quién duele más Cuando se acabe la fiesta Que estés en soledad Y no ayude la cerveza Sé que te vas a acordar De este loco Te lo juro Cuando quieras Un abrazo Pero no te llene ni uno A ver quién duele más ¡Gracias! ¡Gracias! Men! ¡Gracias! Gracias.